El terror se comienza de nuevo En Españoles, Mikael Y... ¿Cómo se llamaba? Su compadre Y Rafael Tenemos acá el regalo para todos De Santa Sanay Que ya se ha vuelto increíblemente tacaña De 100 Dream Bulls ahora solamente dan 25 Corrijanme que me sigo equivoco Porque a mí me parece que eran 100 las que regalaba antes Dice Se ha cambiado el nombre de la siguiente técnica Y se ha modificado ligeramente a Sony A fin de reflejar el cambio El efecto de la técnica permanece inaltero Antes tiro milagroso aéreo con efecto Sexto aniversario Y ahora chilena milagrosa aérea Con efecto sexto aniversario Va Tampoco lo tengo así que no me afecta mucho Tenemos nueva historia en Dream Team Con Matsuyama Y la campaña navideña La campaña de Navidad Justo acá tenemos la ruleta De Micael y Rafael Paquetes Tienda Tenemos una técnica especial Pero normalmente estos son demasiado caros Para lo que vale la técnica Paquete para Santana Un pase Una técnica para Rafael También un pase Puesto de canje Bla 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 Ya que dice Entonces nos vamos primero Acá Bueno Canjeamos esto Vamos primero Por nuestro Bonus Perfecto A ver Tenemos acá No Primero es este No podemos venir con este Eres un solete Acá Lleamos esta Lleamos esta Jugadores Hanji Urabe Bla Este Margus No lo tengo Solamente por eso Tenemos para cargar un Tamotsu Ide Llegamos casi a 200 Tamotsu De lo que antes no había nada Pero nada Entrada Crítica Acá Para hacer flick Interesante Vamos a recoger esto Bueno Tenemos Se han filtrado También los Super Dreamfest Que van a ser Simán La recuerdo Hyuga y Santana Cada uno En su propio banner Así que bueno Por lo menos Los tenemos Asegurados Así que Nada Los dos son verdes Vamos a ver Primero a Rafael Rafael Tiene 1222 de energía Entonces Rafa Tiene 16.428 de regate 18.174 de remate 16.158 de pase 14.640 de entrada 10.718 de bloqueo 14.349 de intercepción 17.956 de rapidez 18.003 de potencia Y 18.527 de tecnica Con doble posición MSA MSD Pero obviamente Por lo menos aquí Este Rafael Hacia la cumbre Como MSD No destaca para nada Porque no llega A buenos números Vamos a ver Que dicen Sus pasivas Ataque inspirado Cuanta más energía Tenga Mayor será la fuerza De sus técnicas Hasta un 20% Y sobre eso Que tenemos Tenemos Un regate De 548 Bien ahí Tiene Un tiro rebote De 539 Una pared De 526 Y una intercepción De 521 Viene con la team skill Del 28% A todos los parámetros Extensión de regate Menos consumo de energía Ok No tiene absolutamente Nada que lo bustee A nivel de parámetros Solamente tiene El ataque inspirado Que le bustea El momentum De las técnicas Los parámetros Se van a atacar Tal cual como están Así que Pierde este de acá Pierde este de acá Y también pierde Esto de acá Entonces Con team skill Del 84% Y un bond Del 70% Ojalá creo que ya Podríamos llegar A 70 Y 75 Tenemos 101 Casi 102 K de tiro 96 De pase pared 96 De regate 90 De entrada 90.5 De intercepción Y el bloqueo Y lo vamos a ver Ahora si tenemos Un poco menos Y llegamos a 70 Podríamos llegar a 99 93 87.8 Y 87.9 Ahora en tiro Llega a 640 Así que Va a estar difícil Que meta Que meta Rafa Quizá con una línea Directa Pero igual Como él es más MSA Debería ser más Armador de juego Aunque tiene buen tiro Muy buen tiro Pero no hay algo Que le den más Power a ese tiro ¿No? Entonces Al tener falta De De algo Que lo guste Más Queda un poco Flojito Y luego tenemos A Micael Micael es Solamente MSD Y apenas Llega a 38 K de Entonces Es un MSD Que Va a sufrirla Bastante Para quitar Salvo que tenga Algo que le Que le ayude ¿No? Tiene 1250 de energía Y es Inspiración Sorpresiva Tiene Tiene un poco Menos que Rafael No Tiene un poquito Más que Rafael En el regate Con 16474 Menos tiros Si tiene Con 17909 Tiene un poco Más de pase Con 16437 Tiene menos Entrada Con 14062 Menos Bloqueo Con 10444 Menos Intercepción Con 14034 Tiene Menos Velocidad Con 17878 Tiene Más Potencia Con 18456 Y tiene Menos Técnica Con 17939 Normal Abalón Alto Normal Abalón Bajo Último Estertor Cuanto Cuanto Menos Energía Tenga Más Aumentan Sus Parámetros Ok Entonces Él Arranca Con 0 Y más bien A diferencia De Rafael Mientras Rafael Se va a ir Debilitando A lo largo El partido Miquel Se va a ir Fortaleciendo Tiene Un tiro De 553 El tiro Bomba De tiempo Extra Largo Alcance Tiene Una entrada De 536 Y un pase De 545 Es Fuerzo De intercepción Automática Con 80% Pero como Tiene bajo Los niveles De intercepción No sé Si va a poder Hacer algo Extensión De regate Extensión De pared Para que llegue Hacia adelante Y pueda Patear Pero más Que nada Es eso No sé Si llega A recuperar Balones Ese es el tema Entonces Tenemos acá Rafa Con 98 De tiro 93 De pase Pared 95 De regate Casi 86 De entrada Y de intercepción Ya alcanzado Más o menos Llega A 104 De tiro 99 Lo único malo Que no le he visto A ver Vamos a ver Ah Miren No tiene Este El poder Utilizar sus técnicas Con 1 De energía Eso le caga Bastante Porque no sé Si va a llegar A utilizar Por ejemplo El 20% De su pasiva Al máximo Porque No tiene Esa habilidad Que le deja Y que le deja Utilizar las técnicas Con 1 De energía Entonces Probablemente Lo mucho Va a llegar A 15 Es un poco Pesado Usar este Micael No lo sé Porque a mí A mí no me convence Mucho La verdad Así que Uy Yo no voy a lanzar Por este banner Aparte creo que van a quedar En la pool De los tickets Normales SSR Así que Tampoco es que vaya Hacer la diferencia Lanzar ahí 1, 2, 3, 4, 5 Flecha dorada En teoría Debería haber algo Y hay algo 2 Bien Yugawa Y Shou Ahora Ya Aquí No sé Si Tanto Yugi Soga Como El Yugawa Menor Este Tengan sentido Sinceramente O sea Son buenos defensores Pero no paraban A Napoleón Y tampoco Están No Tampoco paran A Pierre Creo Y tampoco paran A Al nuevo Al nuevo ¿Cómo se llama Este compadre? Al nuevo Margas Entonces Obviamente No van a parar Mucho menos A los dos nuevos Supertrinfers Entonces ya no sé Que tanto Valga la pena Lanzar por este banner Acá me salió Shester Pero Quería a Margus Pero ya con Esos dos delanteros También Este Margus Va a quedar En el olvido Ya no sirve De mucho Vamos a lanzar Este de acá A botar Algunas Cochinaditas Listo señores Entonces Eso sería todo Por este video La verdad Altamente Skippeable Ese Ese banner No vale la pena Gastar Dream Balls Ahí Ni siquiera Para pensarlo Ni nada Es totalmente Skippeable Ese banner No sirve Para nada Más que para Gastar Dream Balls Por ahí Quizás Tal vez Sirvan Esos Este Jugadores Como comida Para futuros Rafael y Mikael Pero más allá De eso No vale la pena Es un desperdicio De Dream Balls Completo Y eso Porque hay hasta betas A ver si que salen Entonces Yo no lo recomendaría Así que Mejor guarden Sus Dream Balls Para el Super Dream Fest Y para lo que se venga Después Así que nada Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like No olviden compartirlo En redes sociales Y suscribirse Si no lo han hecho Ya nos estaremos viendo En un próximo video Cuídense mucho Cuídense los Dream Balls Y si no nos vemos De aquí al 25 Feliz Navidad Cuídense mucho Chao 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 Chao